Con la nueva normalidad se están rescatando asuntos que quedaron interrumpidos con la declaración del estado de alerta. Es el caso de esta exposición sobre los 40 años del referéndum para el Estatuto Autonómico de Andalucía y que podemos ver en el archivo provincial de Cádiz. La muestra se ha reabierto y podrá visitarse hasta el 30 de junio en horario de mañana y tarde. El archivo, por cierto, ha presentado hoy además una publicación en papel y a todo color en la que de una manera precisa se detallan todos sus fondos documentales.